Amigos, nos encontramos en el séptimo congreso Publicidad de Altura, organizado por Yorlobo y la emisora Super Estéreo 98.1 FM. Miren ese baño maravilloso, estoy muy bien acompañada, imagínense. Un invitado de lujo, uno de nuestros ponentes, el señor Francisco Javier Sala, señor de La Isla de Margarita, él es el director del Comité Certificador de Medios ANDA FEBAM. Buenos días, bienvenido a La Isla, en nombre de Super Estéreo, ¿cómo estás señor Javier? Muy bien, muy contento de estar aquí en La Isla, de estar en este hotel y de estar con ustedes, porque son gente chévere todas. Mira, esa charla que tiene un nombre así, un poco... Chicken or Pasta. Chicken or Pasta, cuéntame un poquito de esa charla. Sí, bueno, como dije allá adentro, todas las otras charlas tienen un nombre muy creativo. Mi charla, yo no la iba a llamar medios digitales, porque eso no... Sí, porque nosotros tenemos una charla así. Entonces, como yo acabo de regresar de un viaje, hice cuatro vuelos nocturnos, y en los cuatro me dieron de comer, ¿adivinen qué? Pues, entonces, no sé por qué, me vino a la mente, y para competir con mis colegas le puse ese nombre a la charla, que no tiene que ver nada con el contenido. Sí, porque hay una que se llama, yo no hago páginas web, y la de Bobby. La de Bobby, que no tenía Facebook. Bueno, entonces él te dijo, no, yo me voy a quedar atrás, ¿ah? No, 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 hay que... Chicken or Pasta. ¿Qué opina de estos eventos? Muy bien, mira, primero felicitaciones, porque muy buena asistencia, muy buena concurrencia, muy, una excelente organización, te vuelvo a felicitar ahora por la organización, este, y creo que son un muy buen aporte, y hay que seguirlos haciendo. Bueno, y para nosotros es un honor recibirlos acá. Muchas gracias. Estás invitado para el próximo. Bueno, ahí estás, testigo, aquí hay testigo, estoy invitado para el próximo. Claro que sí, muchísimas gracias, Javier Salas, él es el director del Comité Certificador de Medios, ANDA FEBA, para Superestéreo 98.1 FM.